Enero de 1933. Adolf Hitler asume el poder en Alemania. Lo ha alcanzado prometiendo ser un hombre de paz. Y apenas ha mencionado a los judíos. Pero ahora puede perseguir su verdadero objetivo y librar a Alemania de sus enemigos seculares. Los judíos eran el enemigo interior y Hitler, el gran líder, se encargó de señalarlo. Pero no todos los alemanes lo respaldan. A muchos les repugnaba ese maltrato a los judíos. De modo que debe encontrar la forma de convencerlos para que cambien y conseguir que piensen como él. Este es el relato de cómo Hitler y los nazis manipularon a todo un país a su antojo. Y lo indujeron a participar en el régimen más malvado de la historia. El ascenso del partido nazi en el poder Febrero 1933 Un mes después de llegar al poder un nervioso Adolf Hitler se acerca a las ondas. Es su primer discurso radiofónico al pueblo alemán. Alemania está sumida en la Gran Depresión. Titubeante en un principio describe la gravedad de la situación. La pobreza de nuestro pueblo es una imagen terrible. Millones de personas no tienen trabajo y pasan hambre. Hitler explica que la tarea que les aguarda es enorme. Alemania sufre una crisis de nivel de vida muy grave, la mayor jamás experimentada en la historia del país. Hay centenares de miles de personas sin hogar. Un tercio de la población en edad de trabajar no tiene empleo. Y piensen en las repercusiones en términos de pobreza, alimentación, condiciones laborales... todo se resiente. Hay una necesidad evidente de encontrar algún tipo de solución milagrosa al desempleo. Hitler ha llegado al poder prometiendo hacer de la economía su prioridad. El eslogan nazi era Brot un Arbeit, pan y trabajo. Elementos básicos que los alemanes se habían acostumbrado a no tener y que ellos prometen devolverles. Se despide pidiendo al pueblo que le dé cuatro años para conseguir sus objetivos. Les dijo, mirad, haremos lo que prometimos, pero necesitamos tiempo para hacerlo, así que por favor, tened geduld, tened paciencia. Pero lo que muchos alemanes no saben es que la economía no es lo que realmente preocupa a Hitler. Sus ambiciones son otras desde hace tiempo, aunque no las menciona en su discurso. Son obsesiones ideológicas que se remontan a su experiencia en la Primera Guerra Mundial y a los años 20 y que se expresan a través de sus textos de Mein Kampf. La principal y más importante es librar a Alemania de los judíos. Cimentó su partido en un antisemitismo rabioso. Los considera una fuerza malévola mundial, sin sentido de la nacionalidad y culpable de la crisis alemana. Es una gran trama para dominar el mundo y nosotros los alemanes sufrimos por ellos. Es un movimiento internacional, pero en Alemania, dadas las terribles condiciones de posguerra, somos las víctimas. La forma de avanzar es librarnos de los judíos. 1 de abril de 1933. Apenas semanas después de llegar al poder, en vez de ocuparse del desempleo, Hitler se centra en los judíos. Se organiza un boicot nacional a las tiendas y negocios judíos en los que los camisas pardas dirigen el bloqueo. Pero no sale bien. La reacción de la mayoría de los alemanes no es la esperada. Siguen comprando en las tiendas judías. Al pueblo alemán simplemente no les interesa la cruzada antisemita de Hitler. El informe de un diplomático estadounidense destinado en Leipzig resume el efecto del boicot y lo describe como impopular entre las clases trabajadoras y los círculos cultos de las clases medias. El bloqueo se desconvoca en un solo día. La lección clara para Hitler es que si quiere ganarse a los alemanes y que secunden sus ideas, primero tendrá que ganarse su confianza y hacer algo con respecto a la economía. La consecuencia de todo ello es que no volverá a mencionar a los judíos en cuatro años. No es porque se haya ablandado con la cuestión judía, sino porque sabe que políticamente tiene más que ganar con una táctica más relajada que siendo duro. Sigue siendo totalmente antisemita, pero públicamente tiene cuidado de no convertirlo en un elemento fundamental de su programa. Esa táctica más blanda es solo de cara a la galería. Junto a su jefe de propaganda, Josef Goebbels, Hitler diseña un nuevo plan para ganarse a su población en cuerpo y alma. Presentan una batalla por el trabajo a nivel nacional, financiada por un programa de reactivación económica de mil millones de Reichsmark. Diseña planes para construir carreteras, para hacer obras, para preparar a los jóvenes desempleados, pero para prepararlos de una forma útil a la sociedad. Comienza un enorme proyecto de obras a grandísima escala. Goebbels se encarga de que las cámaras capten al Führer, liderando el proyecto. Hitler se asegura de que lo vean a pie de obra, paleando tierra. El elemento central son las autobahn, que constituyen la columna vertebral de su campaña de propaganda. La idea es conectar Alemania con 6.000 nuevos kilómetros de relucientes carreteras. Las autobahn son el símbolo del crecimiento. Simbolizan un pensamiento ambicioso, una apertura, vamos a alguna parte y lo hacemos físicamente, a través de nuestras carreteras. La promesa es que los alemanes normales y corrientes puedan viajar libremente y explorar su nación. Los alemanes estaban encantados, tanto como lo están hoy, con la idea de conducir por carreteras, de explorar su patria. Era como una visión del futuro, era un mundo nuevo y prometedor. Y lo más importante, estos proyectos necesitaban muchos trabajadores. Para muchas de estas obras hacía falta un número inimaginable de obreros. Eran proyectos de construcción a grandísima escala. Les pediremos a los jóvenes que están desempleados, apáticos, desarraigados, que sean los pioneros que construyan las carreteras, las autobahn, para que contribuyan positiva y valiosamente al crecimiento de Alemania al tiempo que ganarán un buen salario. Enero 1934. Ha pasado un año y el régimen de Hitler marcha según lo previsto. Su imagen es la de un hombre de acción, dedicado incansablemente a poner en marcha de nuevo a la nación. Ofrece una visión del futuro moderna y emocionante. Y está sacando a Alemania de la crisis. El desempleo cae notablemente. Ha pasado de 6 millones a 4. Pero el programa económico es solo la primera fase. El siguiente paso es llevar el mensaje del nazismo a todos los aspectos de la vida cotidiana. Adolf Hitler está aprendiendo una lección importante como nuevo dictador de Alemania. Sus primeros pasos para atacar a sus enemigos, los judíos, han fracasado. Muchos alemanes no están preparados para una expresión tan cruda de antisemitismo. Hitler se da cuenta de que si quiere llevar a cabo sus planes, primero tendrá que ganarse a su pueblo en cuerpo y alma. Y para ello diseña una nueva política atrevida y clave. Se denomina Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo. Un proyecto de ingeniería social de proporciones épicas. Su objetivo es simple, unir a la población para que crea en el nazismo y acepte sus valores. La Volksgemeinschaft es la idea de ser un pueblo especial en una nación especial. Es una idea poderosa, que Alemania era especial y el Volk, el pueblo, definía esa cualidad. El Volk, por lo tanto, era el término usado para describir a la mejor expresión del pueblo alemán. Hitler afirma que solo si el pueblo alemán se une y avanza al unísono, la comunidad logrará grandes cosas y encontrará la salida de la crisis. La comunidad nacional encontrará el destino que Dios le ha fijado. Esa era una de las frases favoritas de Hitler. La pronunciaba en todos sus discursos y la repetían incansablemente de otros oradores clave como Goebbels. Ese sentido emotivo de unión, de compartir un espíritu comunal, de unirse en el emocionante zeitgeist de una nueva era, pero también de compartir los sacrificios de enfrentarse juntos, solidariamente, a tiempos difíciles, forma parte del espíritu comunitario que los nazis movilizan y propugnan. Y en el centro de esa comunidad se encuentra el Führer, que se entrega incansablemente a las necesidades del pueblo alemán. La Volksgemeinschaft está diseñada para ser moderna, emocionante y divertida, una celebración de la grandeza de Alemania. Nuevas fiestas nacionales como el Día de la Solidaridad y el cumpleaños del Führer crean la sensación de una comunidad nacional en Alza. Unen al pueblo en torno a una celebración. Un aspecto fundamental en la idea de la Volksgemeinschaft es que lleva el mensaje del nazismo a todas las áreas de la vida alemana, incluso a los comedores. Por ejemplo, se creó el Domingo de la Olla. La idea era que la población no comiese carne el domingo. Tradicionalmente, los domingos se preparaba un asado pero ahora se pedía la donación de ese dinero que se ahorraba a un plan público y solidario, ayudar a los pobres y se organizaban congregaciones en las que la gente comía un estofado de olla sin carne. El almuerzo dominical ya no es algo familiar, sino que forma parte de un esfuerzo comunitario por la causa alemana. La idea es que las familias ya no son simples unidades individuales, sino que forman parte de una comunidad y el valor de los individuos no se mide individualmente, sino por su pertenencia al colectivo, por el grupo al que pertenecen. Para ayudar a crear esa Volksgemeinschaft, el partido nazi se introduce en todos los niveles de la sociedad. El nacionalsocialismo se infiltra en todas las áreas de la vida cotidiana, ya sea en organizaciones voluntarias o en su vida profesional, la población entra en contacto con representantes del nacionalsocialismo. El nazismo está presente en todos los ámbitos de la vida alemana. En concreto, su objetivo son los jóvenes y conseguir que se unan a esa visión. El nazismo intentó convertirse en el ala política del pueblo alemán en conjunto. Y para hacer algo así, es posible que no consigas convencer a los mayores, pero lo que sí puedes hacer es atraer a las generaciones más jóvenes a tu movimiento. Si lo que haces es a través del partido o para él, te convertirás en un buen nazi. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer eso? No con un movimiento boy scout, sino unas juventudes hitlerianas. Abolió organizaciones juveniles similares como los boy scouts y otros clubes religiosos católicos y protestantes que se refundaron en las juventudes hitlerianas para niños y chicos y en la Pumdeutsche Merchen para niñas y chicas alemanas. Básicos para el sentido de identidad comunal son los uniformes. Los uniformes son algo fantástico para unir a las personas de un grupo, para transmitirles la sensación de pertenecer a una comunidad especial. Estas nuevas organizaciones nazis son divertidas. Por primera vez, los jóvenes pueden explorar su patria y saborear la aventura. Las bodas también se nazificaron. Los recién casados recibían una copia de Mein Kampf el día de su boda. La mano del partido incluso llega a los centros de trabajo. Se crea un gran movimiento laboral, la Fuerza Mediante la Alegría, para ofrecer ventajas a los trabajadores como viajes y vacaciones. La Fuerza Mediante la Alegría fue una de las organizaciones nazis de más éxito en términos propagandísticos. Ofrecía programas de ocio para trabajadores. Les ayudaba a relajarse y a disfrutar de la vida y al mismo tiempo los adoctrinaba en el espíritu del fascismo. Podían ir de vacaciones a un 50% del precio de mercado. Se crearon líneas de cruceros. Además, se construyeron cantinas modernas en todas las fábricas. Incluso se organizaban giras de orquestas que recorrían esas fábricas. El mensaje propagandístico está claro. El partido nazi te cuidará y te ofrecerá un mundo de promesas. Los alemanes se creen este sueño de oportunidades nuevas y emocionantes. Pero no se dan cuenta de que todo forma parte del proyecto secreto de Hitler. Porque la Volksgemeinschaft tiene un lado oscuro. la visión de Hitler diferencia claramente entre quienes están dentro de la comunidad y por lo tanto son de pura raza alemana y quienes están fuera de ella como los judíos. Era algo poderoso porque establecía una barrera clara entre los que pertenecían a la comunidad nacional y los que no. El ciudadano se sentía valioso y al mismo tiempo proporcionaba archivos expiatorios de los problemas pues no formaban parte de la comunidad nacional. Por eso los judíos no podían formar parte del Volk. Era algo exclusivo porque era ario. Se basaba y fundamentaba en el pasado glorioso y ofrecía un futuro glorioso. La Volksgemeinschaft es la primera etapa en un lento proceso para lavar el cerebro a los alemanes y conseguir que vean a los judíos como una clase inferior. En su momento Hitler y su círculo interno utilizarán todo esto para hacer cómplices a los alemanes de crímenes atroces. Pero por el momento deben tener paciencia. tras un año en el cargo las cosas pintan bien para Adolf Hitler. Está cambiando la situación económica creando un modelo social nuevo para Alemania y abriendo y abriendo el país gracias a las autobahn. Pero por encima de todo está consiguiendo que los alemanes vuelvan a trabajar. El desempleo cae en un 33% y esto es algo que puede anunciar a Bombo y Platillo a sus seguidores y decirles mirad he cumplido un punto de mi programa el desempleo está bajando. La versión oficial es que el desempleo baja gracias a planes insignia como las autobahn. En realidad hay otro elemento oculto. Muchos de los nuevos empleos se deben a otra cosa. Hitler se prepara en secreto para la guerra. A partir de 1933 el régimen nazi gasta cantidades ingentes de dinero en armas 35.000 millones de Reichmarks una cantidad que empequeñece todas las demás partidas de gasto público como el destinado a la creación de empleo y esto encaja en otro punto del plan real de Hitler. Según él la guerra con Rusia no sólo es inevitable sino necesaria. Desde los días de Mein Kampf Hitler tiene la profunda convicción de que el comunismo es una amenaza para el mundo. Para él forma parte de una conspiración judía internacional y cree que un enfrentamiento armado con Rusia es inevitable. La ambición de Hitler o su esperanza no tanto ambición es que haya una guerra. habrá que enfrentarse a la Unión Soviética llegado el momento y su primer deber es rearmarse fortalecer a la nación militarmente. El rearme le permitirá también hacer realidad otra de sus aspiraciones concebidas años atrás. es la idea del Lebensraum o espacio vital que él considera fundamental para que la nación alemana crezca. El Lebensraum es la idea de espacio vital. Alemania tiene una densidad de población demasiado alta. hay muchas personas ocupando un espacio muy pequeño y eso limita el desarrollo económico del país sobre todo de la industria pero aún más de la agricultura. Para Hitler más territorio resolverá los problemas económicos de la nación y ayudará a dar de comer a su pueblo y cree que la tierra que necesitan puede arrebatársela a quienes considera inferiores. A partir de Polonia Europa es eslava el este es eslavo por lo que tenemos derecho a ocuparlo. El Lebensraum el espacio vital que los alemanes necesitamos lo encontraremos en el este. Como pueblo superior podían arrebatar tierras ocupadas por pueblos inferiores. El problema al que se enfrenta Hitler es que la simple mención de ir a una guerra para conseguir tierras resulta aterradora para muchos alemanes. Ha sido elegido como hombre de paz que prometió no ir a la guerra. Los recuerdos de los horrores de la Primera Guerra Mundial aún están frescos en la memoria de la población. 2,4 millones de compatriotas murieron. centenares de miles resultaron heridos. Esto plantea un problema a Hitler. ¿Cómo vender el rearme a los alemanes? Pero se le ocurre una justificación. No se trata de prepararse para la guerra sino de recuperar el orgullo alemán. Es un gran programa. No es sufrimiento compatriotas. Es un avance hacia nuestro destino providencial. La grandeza, la restauración de la grandeza de Alemania. El rearme, afirma Hitler, es un antídoto contra la humillación del Tratado de Versalles. Firmado por los aliados en 1919, el Tratado de Versalles obligaba a Alemania a compensarles por la Primera Guerra Mundial y restringe también el tamaño del ejército alemán. Según los acuerdos de Versalles, Alemania debía limitar su producción de armamento y su ejército a sólo 100.000 hombres. Pero él calculó y resultó que tenía razón que si iba demasiado lejos no habría respuesta. en marzo de 1935, Hitler instaura el servicio militar obligatorio. Es un desafío total al Tratado de Versalles. El ejército se dispara desde los 100.000 hombres permitidos hasta el medio millón. Y se lo permiten. Eso le hace ganar confianza. El rearme es una forma estupenda de ir saltándose restricciones. En público, sigue reafirmando ante su pueblo que no desea la guerra. Sólo se rearma para mantener la paz. En un discurso pronunciado el 16 de marzo de 1935, hace una promesa muy clara. El gobierno renueva su resolución ante el pueblo alemán y ante el mundo entero de que nunca superará los límites en la protección del honor alemán y la libertad del Reich. Y en particular, no convertirá jamás al ejército alemán en un instrumento de agresión, sino en un instrumento destinado única y exclusivamente a la defensa y por lo tanto a preservar la paz. sin embargo, el rearme tiene resultados inesperados. Cuesta una fortuna y desvía recursos del pueblo alemán hacia el ejército. Los salarios son bajos y los alemanes tienen que trabajar más horas y esforzarse más que nunca. Y todo ello resta brillo al sueño tan meticulosamente construido de una comunidad nacional que colma las aspiraciones de todos. Las privaciones pueden ser enriquecedoras para el individuo según los nazis. No veáis las privaciones como al enemigo, pero llegados a cierto punto, si pides a la población tanto esfuerzo, al final tiene que haber alguna recompensa. Hitler encarga al ministro de propaganda Josef Goebbels pulsar la opinión popular. y para ello envía agentes secretos a escuchar conversaciones ajenas y a redactar informes. Es el único medio de encuesta eficaz de un estado totalitario. Y lo que averigua es alarmante. Las privaciones que sufría el pueblo empezaban a pasar factura. Eran medidas impopulares, provocaban murmullos en las colas, en las tiendas y creaban una ansiedad considerable en el régimen del partido nazi. A pesar de su enorme esfuerzo por ganarse a los alemanes en cuerpo y alma, es evidente que el apoyo popular es frágil. Goebbels y Hitler deben encontrar otra forma de que el pueblo respalde a los nazis. e idean un plan para gestionar el descontento y unir a los alemanes contra el enemigo común. Culparán de las penurias económicas a los judíos. La idea del chivo expiatorio del enemigo interno distrae de los problemas económicos, de los problemas de desempleo que aún persisten. Y si se les culpa de la crisis es solo por hacer justicia. No es venganza, es justicia. Los judíos recibirán lo que se merecen. Nuremberg, 1935. Concentración anual del partido nazi. Un enorme espectáculo de propaganda que se celebra cada año. Nuremberg es importante. Fue la sede de las concentraciones anuales nazis a partir de los años 20. pero mientras se desarrolla el espectáculo entre bastidores se realiza un cambio de última hora en el discurso clave de la concentración. Hitler está desesperado por demostrar al partido que tiene algo que ofrecer y en principio iba a versar sobre política exterior pero decide retirar ese tema y presentar uno nuevo. en cambio esta nueva política se presenta con una batería de leyes antisemitas. Las leyes de Nuremberg se elaboran como primer gran intento de convertir a Alemania en un estado racial que era la ambición de Hitler y obviamente atacaban a los judíos del país. La nueva ley para la protección de la sangre y el honor prohíbe el matrimonio entre alemanes y judíos. Se prohibía a los alemanes casarse con judíos tener relaciones sexuales con judíos. Si un alemán ya estaba casado con un judío se le permitía y se le animaba a divorciarse sin ningún problema. Eran las teorías raciales nazis convertidas en terrible realidad. La ley de ciudadanía despoja a los judíos de la nacionalidad y los convierte en meros súbditos frente al resto de la población. Se convierten en extranjeros legales. Sin embargo, esto provoca complicaciones inesperadas. Los alemanes realmente no podían definir quién era judío y quién no lo era, aunque llevaban años, años y años debatiendo la cuestión. de modo que elaboran otra legislación para evitar confusiones y definir quién es exactamente alemán y quién es judío a ojos de la ley. Se estipuló que todo aquel que tuviese tres abuelos judíos por definición era judío y por lo tanto no tenía derecho a la ciudadanía, ni a derechos laborales, ni a derechos legales, ni siquiera a la educación. Ser judío completo tiene graves consecuencias, pero incluso los alemanes con sólo uno o dos abuelos judíos, conocidos como Mischlinga o Cruze, también quedan en una posición comprometida. Es la primera señal clara de la imposibilidad de ser judío y ser alemán. Ante esta pérdida súbita de derechos, algunos Mischlingas se defienden mientras otros alemanes les muestran su apoyo. Surgieron varias organizaciones tras las leyes raciales de Nuremberg, fundamentalmente para defender a los judíos que no eran del todo judíos, por así decirlo, los Mischlinga. Surge la Asociación de Cristianos Noarios que llega a alcanzar los 80.000 miembros. Hay un intento de ofrecer protección a los judíos. Es el primer intento en la Alemania nazi de crear una organización no judía que se presenta de alguna manera como fuerza protectora. En esta fase los nazis toleran esta oposición. Pero finalmente desaparecerá porque las leyes de Hitler son aceptadas por la mayoría de alemanes. han empezado a creer que los judíos tienen la culpa y que la pureza del pueblo alemán está antes que los derechos de los judíos. Marzo 1936. Siete meses después de las leyes raciales de Nuremberg, Hitler está haciendo progresos, pero aún no se ha hecho totalmente con los cuerpos y almas del pueblo alemán. Entre bastidores, Hitler trama un nuevo golpe propagandístico para distraer al pueblo de las dificultades económicas. Pretende apelar una vez más al orgullo nacional alemán. Entonces Hitler decide enviar tropas a Renania, una zona del oeste de Alemania desmilitarizada tras la primera guerra mundial. Renania se había convertido en un tema candente para los alemanes desde 1918. Era territorio alemán que había sido ocupado por los franceses y que posteriormente declararon desmilitarizado. Al principio, sus generales no están de acuerdo. Algunos generales le advirtieron es peligroso Mindfeeder. Los franceses reaccionarán y los británicos también podrían hacerlo. Se enfadó mucho con ellos y replicó espero que las tropas nacionalsocialistas estén a la ofensiva no a la defensiva. pero ignora sus consejos y hace una apuesta monumental. En marzo de 1936 envía tropas alemanas a Renania incumpliendo los términos del Tratado de Versalles una vez más. y funcionó. Ocupó Renania en solo dos días. Francia protesta pero no hace ademán de resistir. El riesgo ha compensado un éxito. Esto lo convierte en un héroe a ojos del pueblo y los golpes propagandísticos no cesan. Hitler ofrece a su pueblo un nuevo objetivo reluciente por el que trabajar. Les presenta el Volkswagen el coche del pueblo. Es el coche de la fuerza mediante la alegría producido por una organización nazi. Sus folletos estaban por todas partes. La gente tenía unas latitas hucha de colores y había fotos de familias felices recorriendo un paisaje pintoresco y precioso en estos nuevos coches. Era inspirador. Subía el ánimo. La idea de que podías tener un coche y de que podías moverte a tu antojo es algo que ahora damos por sentado pero para los alemanes de los años 30 era una ambición tener tu propio coche. Hitler incluso esboza el concepto del Volkswagen en persona y encarga al diseñador de automóviles Ferdinand Porsche que lo haga realidad. Pero a pesar de todo esto hay un peligro muy real que amenaza con hacer descarrilar todo el proyecto nazi. Hitler lleva casi tres años en el poder. Alemania parece un país que sabe a dónde va. Se muestra con orgullo en la escena internacional. se ha envalentonado y rearmado. Los nazis ofrecen a su pueblo nuevos bienes de consumo y un estilo de vida nuevo y atractivo. Pero entre bastidores el país está al borde de una crisis económica la recuperación y el rearme han exigido enormes cantidades de importaciones. La nación siempre ha tenido escasez de moneda extranjera para pagar esos bienes importados. El problema para pagar las importaciones y la falta de moneda extranjera es algo que el tercer rise no supera. Es una pesadilla. en un momento dado las reservas de moneda extranjera han bajado a niveles de crisis y apenas queda para una semana de importaciones. la realidad de la situación económica empieza a calar entre la sociedad. La comida se encarece y escasea la ropa y los bienes de consumo. Muy pocos pueden permitirse el tan cacareado coche del pueblo ni los demás anuncios a bombo y platillo de la maquinaria de propaganda nazi. En 1930 había un miedo real a que los trabajadores empezasen a mostrar descontento por la bajada de sus salarios. No tenían lo que esperaban recibir ni lo que les habían prometido. Sin embargo hay algo que salva a Hitler y a su partido. Los acontecimientos mundiales acuden en su ayuda. En 1937 el comercio internacional empieza a repuntar. La economía mundial se recupera durante los 12 meses siguientes. Es un fenómeno mundial. La economía europea mejora y Alemania junto al resto de países experimenta los beneficios de esta mejoría. Esa es la suerte que tienen Hitler y los nazis. Para el círculo más íntimo de Hitler es un gran alivio. Han pasado página. Pasan de estar al borde del colapso a que parezca que su plan funciona. Las arcas alemanas vuelven a llenarse. El Tercer Reich de nuevo puede permitirse alimentar a su pueblo. Y el desempleo llega prácticamente al cero. Hitler parece un genio de la economía. ¡Hail a la vez viva! ¡Hail a la vez viva! Con su credibilidad recuperada Hitler considera que es momento de llevar su política racial a un nuevo nivel de persecución contra su viejo enemigo los judíos. En 1937 Hitler menciona a los judíos por primera vez en cuatro años. Ensaya la frase que utilizará posteriormente para justificar el holocausto. que los judíos son la causa de su propia desgracia. Ataca abiertamente a los judíos son la causa de las dificultades alemanas y sugiere abiertamente que los judíos recibirán su recompensa dado que se proponen destruir los intentos del nuevo movimiento alemán del movimiento nazi para conseguir una Alemania mejor para elevar a Alemania. Los judíos conspiran para destruir eso. El judío era el enemigo interno y Hitler el gran líder se encargó de señalarlo. En 1938 dos órganos clave del Estado se involucran en la legislación racial. La policía secreta y la Gestapo caen sobre los judíos. Los judíos sufren agresiones verbales. Les dejan bien claro que son antijudíos que irán a por ellos. se palpa la intimidación en el ambiente. Les dejan claro que son personas marcadas. Es la técnica de la Gestapo para aterrorizar. La SD hace el trabajo de inteligencia y la Gestapo proporciona a los matones. Ante tal presión más de 250.000 judíos alemanes abandonan el país. A menudo sus posesiones y bienes son confiscados y usados para financiar el presupuesto del partido nazi. Pero la mitad de los judíos alemanes se quedan. Para someterlos a más presión las persecuciones dan un paso más. Los negocios judíos son arianizados. El decreto para el registro de las propiedades judías excluye a los judíos de la vida económica. Se les prohíbe tener negocios. Tienen que venderlos a alemanes arios a precios de saldo. Entonces Goebbels diseña un nuevo plan de acción que llevará todo este proceso un paso más allá. Su idea es convocar un día nacional para descargar la violencia contra los judíos. Será conocido como Reich Kristallnacht. Incluso tiene la justificación perfecta. El asesinato de un diplomático alemán Ernst von Rath. Se convirtió en la excusa perfecta para que el Estado nazi desencadenase un torrente de violencia antisemita en las ciudades alemanas. Estaba planificado. Solo necesitaban un pretexto y el asesinato fue el pretexto. Se desata un torrente de violencia. Los nazis atacan propiedades y negocios judíos. Se saquean hogares, se destrozan sinagogas. Se le llamó Noche de los Cristales rotos por la cantidad de cristales que se rompieron. Las multitudes azuzadas por las SS destrozan tiendas alemanas, rompen los cristales de los locales y atacan, golpean y masacran judíos. La Noche de los Cristales rotos fue la culminación natural de un partido político y un régimen que predicaban un antisemitismo violento. Mil sinagogas son quemadas. Siete mil negocios destrozados. 91 judíos asesinados. Treinta mil enviados a campos de concentración. Y además, la propaganda de Goebbels hace circular la idea de que los judíos se lo han buscado. Culpan a los judíos de la Kristallnacht y afirman que el pueblo no pudo aguantar más su ira contra los judíos y los atacó. Es lo que Goebbels dice en su propaganda, que fue un movimiento popular del pueblo, pero hoy sabemos que fue al contrario. A finales de 1938, desde la perspectiva nazi, su política es un éxito. Hitler se ha ganado a los alemanes en cuerpo y alma y les ha inculcado su forma de pensar. Por primera vez, Alemania ve qué significa realmente el antisemitismo de Hitler y empieza a aceptarlo. Tal vez, el elemento más interesante y preocupante de aquella noche de noviembre fue la participación voluntaria de muchos civiles normales y corrientes en esos actos violentos. Fue una demostración pública de la bestialidad y odio que los nazis tenían a la población judía y un aviso de que lo peor estaba por llegar. Por fin, Hitler tiene al pueblo alemán donde él quería. Se tiene la sensación de que esto es un nuevo amanecer, una nueva era que ofrece oportunidades para mucha gente que está encantada de asumir la violencia que acompaña a todo el proceso. Alemania se ha rearmado. Los enemigos de Hitler como los judíos pueden ser perseguidos con una resistencia mínima. Ahora está listo para la guerra.